Sol, vamos a viajar a Arabia Saudita para ver estas imágenes que tienen que ver con la construcción de un hotel, no de lujo, de super lujo. Las imágenes son realmente espectaculares por el lugar y por el proyecto, además, que se está desarrollando en ese sitio, donde se trata y hablamos del último complejo turístico de lujo, que se está construyendo como parte de los esfuerzos épicos de Arabia Saudita por convertirse en un importante destino turístico. Y se ha revelado con un impresionante y ambicioso proyecto edificado en piedra arenisca, cerca de un sitio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad, llamado Yharam. El complejo turístico, situado dentro de la Reserva Natural de Yharam, esto es en el desierto de Al-Hula, y está diseñado por el aclamado arquitecto francés Jean Novel. Las imágenes del diseño muestran elegantes y vastos patios exteriores que contrastan con un interior rico e íntimo que el arquitecto ha diseñado y que se ha inspirado en parte en la cercana Egra, un sitio de la UNESCO, también conocido como Ayr, que recientemente abrió al público por primera vez. El arquitecto, que también soñó con el Louvre de Abu Dhabi, dice que tiene su diseño como objetivo preservar el paisaje antiguo y justamente en ese lugar donde se albergan montañas de arenisca e intrigantes sitios patrimoniales, incluyendo Egra, que fue construida por los navateos quienes construyeron la antigua ciudad de Petra en Jordania. Bueno, todo esto en Arabia Saudita. ¡Suscríbete al canal!